¿Alguno de vosotros ha visto dónde ha ido Tony? No Podría sorprendernos en cualquier momento ¡Va a intentar atraparnos! ¿Dónde está? No lo sé, en realidad no confío en esto en absoluto Yo tampoco Tengo una idea, chicos Vamos a ponernos espalda con espalda Y así podremos revisar para todos los lados Para asegurarnos de que no nos atrape ¡Vamos! ¡Buena idea! Estoy mirando en esa dirección ¿Alguien lo ve? ¡Está lloviendo! ¡Espera! ¿Qué? ¡Lo veo, chicos! ¡Sí! ¡Va a correr! ¡Oh, no, no, no! ¡Vamos! ¡Me está persiguiendo a mí! ¡No, Tony! ¡Aléjate! ¡Ven aquí! ¡Oh, espera, chicos! ¡Un momento! ¡Para del juego! Hay muchos rayos cayendo por aquí, por la plaza ¿Por qué está lloviendo tanto? Sí, no lo sé, Tony Tienes que quitarte eso Vamos a tener que irnos a casa ¿Quitar el qué? ¡Esos ojos espeluznantes dan miedo! ¡Wow! ¡Aléjate de mí, Tony! ¡Vamos! ¡Vete a casa! Está bien Me voy a casa Creo que es hora de dar por terminada la noche ¡Esta lluvia nos va a empapar! ¡Sí, es verdad! ¡Vamos! ¡Me voy a dormir! ¡Buenas noches a todos! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! En fin, esto es perfecto ¡Me encanta quedarme dormido con la lluvia! ¡Es lo mejor! ¡Es tan relajante! ¡Ah! Déjame comprobar por aquí ¡Parece que todo está bien! ¿Un corazón en tu inventario? ¿Un corazón? ¡No! ¡Espera! ¡Sí! ¿Por qué tengo esto aquí? ¡Sí! ¡Yo también tengo uno! ¡Eh! ¡Mírame! ¡Guau! ¡¿Qué?! ¿Cómo eres tan rápido, eh? ¡Baja la velocidad! No lo sé, mi corazón se llama corazón de velocidad ¡Guau! ¿Y el mío se llama corazón gigante? ¡Espera! ¿Qué, Nacho? ¡Qué me ha pasado! ¡Eres gigante! Sí, es porque se llama corazón gigante Hoy puedo desactivarlo así de rápido Sí, creo que yo también puedo desactivar mi velocidad ¡Oh, madre mía! No, espera, quiero probar la velocidad ¿Tú también? Sí, vamos a intercambiar corazones Prato hecho, dame el tuyo para probar cómo se ve gigante ¡Oh, vale! ¡Genial! ¡Oh, esto va a hacerme súper rápido, Nacho! ¡Guau! ¡Yo soy enorme! Sí, vamos a hacer una carrera desde aquí hasta la parte trasera de mi casa ¡Vale, vamos! ¡Guau, sí! ¡Oh, no me puedo creer que sea tan, tan rápido ahora! ¿Qué quieres decir? ¡Yo soy tan rápido como tú siendo un gigante! ¡Oh, de todas formas! ¿Cómo hemos conseguido todos estos corazones? No sé, pero debe de haber sido algo que pasó anoche Juraría que no tenía nada en mi inventario anoche Lo pusiste en mi inventario mientras yo dormía, Nacho No, no lo hice Lo pusiste tú en mi inventario mientras yo dormía Pues definitivamente tampoco Estuve durmiendo toda la noche gracias a la lluvia Entonces, ¿quién lo hizo? No tengo ni idea, ¿quieres preguntar por ahí? Sí, hagámoslo Me pregunto si alguien ha podido entrar en mi casa o algo así Para colocarme el corazón mientras dormía Tengo que cambiar esta puerta por una de hierro o algo así Sí, tal vez deberías tener puertas diferentes Siempre que vengo rompo esto y tengo que colocarlo de nuevo ¡Eh, Nacho! ¡Usa esta puerta! Espera, ¿por qué aclaraste tu garganta así? ¡Eh, que no fui yo! Me hablaba a mí, chico azul Espera, no te lo tomes a mal ni nada Pero ninguno de nosotros te ha visto en nuestra vida entera Estoy aquí para robar Espera, no, no, no robar Espera, ¿qué? Intercambiar un corazón ¿Intercambiar corazones? Ah, ¿estas cosas? Sí, sí ¡Oh, madre mía! Puedo darte este corazón por el tuyo ¡Oh, Nacho! ¡Hazlo, hazlo! El corazón de velocidad es mucho mejor que el gigante ¡Y ese es de oro! ¿Qué clase de corazón es ese, señor? Lo verás después Ah, ¿cómo se supone que debo saberlo si quiero hacerlo ya? Parece un corazón brillante Confía en mí, es muy bueno, mejor que el que tiene Bueno, no quiero intercambiar mi corazón ¿Eh, por qué no, Nacho? Si tienes el gigante Porque me gusta el gigante enorme ¿Qué? Mira, mira, este es el corazón dorado ¡Wow! Es el mejor corazón de todos ¿Oh, qué? ¿En serio? Entonces deberás intercambiarlo Ah, está bien, quiero intercambiarlo Pues, tres, dos, uno, listo Espera, ¿qué? ¿Qué habéis intercambiado? Sí, es el corazón de oro Espera, Nacho, es un bloque de oro crudo ¿Qué? ¡No! Espera, ¿eh? ¿En serio? ¡Oye, oye! ¿Coleccionista de corazones? ¿Coleccionistas? ¡Oh, no! Dagar, creo que me acaban de estafar No, debería haberlo sabido cuando se tropezó con sus palabras Y dijo robar en lugar de intercambiar Era obvio que iba a robar el corazón Sí, no me extraña que su nombre sea el coleccionista de corazones ¿Por qué haría eso, Nacho? ¿Por qué le diste el corazón? Me dijiste que lo hiciera Ah, no, no, no lo hice Sí, lo hiciste Ah, tú fuiste el que realmente hizo la acción de dárselo Y le dejó robar el corazón ¡No, que no! Vale, vale, vale ¿Sabes qué? No creo que esto sea una conversación realmente productiva Tal vez deberíamos de ir a detener al coleccionista de corazones Por robar corazones de otras personas Oh, sí, eso es cierto Deberíamos de ir a avisar a nuestros amigos Aunque me pregunto, ellos también tendrán corazones Sí, deberíamos de ir a preguntarle a Abby Sí, rápido Vamos donde Abby, Abby, Abby No creo que tenga sentido gritar su nombre desde muy lejos Deberíamos ir primero a su puerta principal Sí, es cierto Pero eso es mucho más aburrido Abby, Abby, Abby ¿Estás adentro? Abby, ¿Hola? Sí, pasad por ciento ¿Alguien se chocó contra la pared de fuera? Eh, prefiero no hablar de eso ¿Conseguiste un corazón anoche? No, no conseguí ni uno Pero escuché vuestra conversación ¿Nuestra conversación? ¿Nos estabas espiando? Sí, espío a todo el mundo Es lo que hago en mi tiempo libre Espera, Nacho ¿Qué tienes en la cabeza? Eww ¿Qué pasa? Se lo llevo un gorro de abeja Oh, mi suelo Estás goteando miel por toda la casa de Abby Oh, lo siento, lo siento, Abby Me quedaré mejor fuera Ah, vaya De todos modos, ¿qué hacen esos corazones? Pues nos dan habilidades Mira este corazón de velocidad que conseguí Espera, espera ¿Qué está pasando? No sé cómo habéis conseguido esas cosas Pero necesito averiguar qué hacen Y si hay efectos secundarios Bueno, en realidad no estamos aquí por eso Estamos aquí para hablarte de alguien ¿Cómo? ¿De quién? Hay un señor raro por la ciudad Llamado coleccionista de corazones Y robó el corazón gigante de Nacho Sí, solía ser gigante, Abby Solía ser mucho más alto que tú Sí, muchísimo más alto Bueno, el coleccionista de corazones Probablemente posee esos corazones Que vosotros estáis robando Eh, no, pero sí son corazones Que aparecieron en nuestro inventario Y nos pertenecen Además nos engañó Dijo que lo cambiaría por otro Pero luego lo robó Eso es lo que estoy diciendo Bueno, chicos Estoy un poco del lado de ese señor Quiero decir Su nombre es literalmente Coleccionista de corazones ¿Qué? Abby, tienes que estar de nuestro lado Eso no es lo que hacen los buenos amigos Bueno, ¿sabes qué? Voy a hacer algunas pruebas De esos corazones en mi laboratorio Y ya os diré más adelante Y ya que soy muy buena amiga Veré si puedo averiguar algo sobre el señor Vale, gracias Bueno, vamos a ver si conseguimos A ver quién más tiene corazones Vale, y Nacho Quítate ese sombrero Sí, estás goteando por todas partes ¡Oh, sí! Eso no es bueno Oh, no, adiós En fin, tenemos que irnos rápido Antes de que el coleccionista de corazones vuelva E intenta llevarse mi corazón Sí, estoy de acuerdo Me pregunto ¿Para qué nos querrá tanto? Lía, Lía Tenemos que decirte algo sobre los corazones Hola Ella está aquí Nacho Lía, hola Lía, hola ¿Puedes oírnos? ¿Estás dentro? No, no la veo No creo que esté aquí Nacho ¡Ah! ¿Por qué has cerrado la trampilla, Nacho? Me voy a tropezar pasando por ahí Pero si yo no he hecho nada ¿Quieres dejar tú de hacer ese sonido con los barriles? Deja de abrirlos Nacho Si no estoy abriendo yo ninguno ¿Qué? ¿Qué está pasando? Vamos Deja de abrirlos tú No, no Yo no los estoy abriendo Espera ¿Qué es esta capa La que estoy viendo? ¡Ah! No Madre mía Un fantasma Este lugar definitivamente está embrujado ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh, sí! ¡No, no! Me esconderé en esta esquina como siempre ¡Guau! ¡Ah! ¿Pero por qué estáis asustados? Lía ¿Eres tú el fantasma? No Soy un fantasma Solo estaba usando el corazón de invisibilidad ¡Ah! Lo sabía todo el tiempo ¿En serio? Sí, yo también lo sabía No tenía miedo en absoluto Yo solo te estaba probando ¡Ah! Claro que sí Estaba yoriqueando como unos bebés Espera, Lía ¿Pero puedo ver ese corazón de nuevo? ¡Oh! Sí, claro Mira ¡Guau! Parece vidrio Lo sé Dámelo Y te enseño lo que hace Está bien ¿Qué es lo que hace? Me hace invisible Espera ¿Qué? Lía Yo tengo un corazón de velocidad ¿O un corazón de velocidad? ¿Sí? ¿Quieres intercambiarlo? ¿Sabes? Ahora que lo pienso Tengo muchos clientes Espera ¿Qué? ¿Dónde está el servicio aquí? ¡Eso es terrible! ¡Oh! ¡Vaya! Chico Entra aquí y sírveme algo ¡Chico! ¡No me lía! ¿Por qué tienes a ese señor como tu cliente? ¡Ah! No lo sé Viene una vez Y desde entonces cada vez viene más ¡Oh! ¡Madre mía! Entra aquí y sírveme algo No creo que sea lo suficientemente rápida ¿Sabes qué? Intercambiaré ese corazón ¡Lleno! ¡Genial! ¡Ven chico! Entonces tú prepárame algo ¡Lía! 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 ¡Dame un segundo! ¡Te doy dos segundos! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! Estaré allí enseguida ¡Guau! ¡Vamos Lía! ¡Ven aquí! Ahora Lía podrás ir súper rápido A atender a tus clientes ¡Vamos! ¡Guau! ¡Eso es genial! Tiene que ser útil para derrotar al coleccionista de corazones ¡Sí! ¡Ven conmigo! ¡Vamos a probar esto! ¡Espera! ¿Dónde vais? Eh... ¡Sólo vamos a probar a este corazón de invisibilidad! ¿Puedo dárselo a Brian? ¡No! ¿Por qué debería dártelo? ¡Es mío! Porque iba a ofrecerte trece rosquillas No, no necesito rosquillas Lía puede dármelas en cualquier momento ¿Qué? Pero eso parece una buena oferta ¿Verdad? Eso es lo que digo ¿Me puedes dar alguna? ¡Por supuesto! Pero si él ni siquiera tiene corazones para darte, Julia ¿Qué? ¿Acabo de ser engañada? ¡Ven aquí, niño! ¡Ya! ¡Oh, no! ¿Por qué nos está persiguiendo ahora? ¡No lo sé! ¡No lo sé! Espera, sé lo que puedo hacer Puedo tratar de utilizar esto y listo Espera, ¿qué? ¿Me dejaste solo? ¡Oh, madre mía! ¡Ya no puede verme! ¿Dónde se fue el otro chico? Bueno, él tendrá que perseguir a Nacho ahora ¡Ya está bien! ¡Persiguiré al chico azul entonces! Parece que se te trajo solo el Nacho al hacer eso ¡Uf! ¡Lo siento, Nacho! ¡Es en serio! Nacho, Nacho Creo que lo perdimos ¿Dónde estás? ¡Nacho, estoy aquí mismo! ¡Oh, hola! ¡Me dejaste solo! Bueno, estaba pisándome los talones Así que tenía que asegurarme de que se alejara de mí ¡Oh, madre mía! Ahora estoy sin corazones ¡Espera! ¿Qué es eso que oigo, Nacho? ¡Mirad arriba! ¡Mirad arriba! ¿Por qué me estás diciendo que mire arriba? ¡No, yo no fui de Agarfel! ¡Nacho, que ya lo sé! ¡El coleccionista de corazones de nuevo! ¡Ah, me está disparando con algo! ¡Eh! ¡Dame tu corazón! ¡Nacho, ya me voy de aquí! Lo siento, pero tengo que dejarte otra vez ¡Oh, no! ¡Otra vez van a perseguir a Nacho! ¡Me siento muy mal! ¡Je, je, je, je! ¡Ven aquí! ¡Wow! Bueno, creo que mejor voy a ir a la casa de Tony Imagino que estará allí Y si me pregunto ¿Él habrá conseguido también un corazón? Oye, Tony, Tony ¿Estás aquí, amigo? Necesito preguntarte algo Y además, Nacho está en peligro Así que necesito ayuda ¡Espera! ¿Qué es eso? ¿Por qué se abrió mi puerta Y hay algo flotando? ¡Eh! ¡Que soy yo! ¡Oh! ¡Vete de aquí! ¡Oh! ¡Vete de aquí! ¡Oh, no! ¡Ten cuidado! Tony, Tony ¡Que soy yo! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Eso que has hecho Ha sido realmente peligroso Y especialmente en tu casa del árbol! ¡Ah! ¡Eso podría haber sido horrible! Es que pensaba que eras un fantasma No, no soy un fantasma Solo olvidé apagar mi invisibilidad Es que he estado lidiando con algunos fantasmas últimamente Yo y mi foca aquí Espera, pero ¿por qué tienes una foca? No lo sé Es muy linda Y la traje a casa Juro que la semana pasada Tenías un mono capuchino aquí ¡Y ahora tienes una foca! Sí, ¿qué puedo decir? Soy un amante de los animales ¿Qué va a ser lo siguiente que tengas? ¿Un devastador o algo así? Oh, pues tal vez Realmente no vas a tener un devastador, ¿verdad? Probablemente no Bien, me alegra escuchar eso Pero ¿puedo ver ese corazón de fuego que tienes? No sé, me gusta Bueno, te lo cambiaré ¿Qué quieres? ¿Una lupa? No, una lupa no Quiero un corazón Ah, pero es que este es mi corazón de invisibilidad Es tan increíble Bueno, te lo intercambiaré por este Si te parece bien Vale, bien ¿Sabes qué? Supongo que me he divertido suficiente con la invisibilidad A ver, quiero probar esto ¡Wow! ¡Esto es increíble! ¡Ey! ¡Deja de quemar cosas! Lo siento La próxima vez mejor lo haré fuera Está bien Pero ahora... ¿A dónde fui? Espera, Tony ¿Dónde fuiste? Espera, bueno No tienes ni puerta como para cerrarla y que no puedas salir Espera ¡Ey, ey! ¡Déjame abajo! Esto es tan raro Estoy como flotando y sentado en el aire ¿Quién es ese de ahí fuera? ¿Afuera? ¿Quién? ¿Qué? ¿Quién ha disparado esa flecha? Espera, no, no, no Es el de nuevo Tony, no dejas que te vea Baja de ahí, chico Espera, vamos Quédate tú mejor aquí arriba No salgas No puede ser No tengo ni idea Salgamos por la puerta trasera ¡Vamos! Tony, si ni siquiera tienes puerta trasera ¡Yo me voy! ¡Adiós! ¿Crees que puedes escapar de mí, chico? ¡Venga aquí! ¡Oh, menos mal que pude escapar de ese señor! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Espera, ¿otro señor? ¿Quién eres? ¿Eres el coleccionista de corazones? Espera, ¿qué? No, no soy ese señor Ese señor es malo y súper molesto Se llevó mi corazón Espera, ¿se llevó tus corazones? Bueno, técnicamente le quito el corazón a mi amigo Bueno, eso es bueno ¿Cómo es eso bueno? Al menos ahora se lo tengo que detener a un señor Eso no es bueno Todavía yo tengo mi propio corazón ¡Ey, dame eso! ¡Ey, no, quítamelo! Oh, espera ¿No funcionan contra ti? No, soy el hechicero ¿Y qué es eso del hechicero? Bueno, accidentamente creé una tormenta aquí Que generó esos corazones mágicos ¿Así que entonces eres el que hizo todos esos rayos? ¿Ah, sí? ¿Y por qué hiciste eso? Oh, mis disculpas Bueno, está bien ¿Y cómo detenemos a este coleccionista de corazones? De llevarse todas nuestras cosas Bueno, ahora se ha vuelto demasiado fuerte recolectando todos esos corazones Sí, sé que tiene el gigante Y estoy bastante seguro de que también tiene el de velocidad Sí, también tiene algunos corazones dorados ¿Algunos que brillan? Oh, sí Ese es el que fingió intercambiar con Nacho Bueno, por lo menos sé cómo derrotarlo ¿Y cómo, cómo? Me debo hacerte un arma si quieres para que lo derrotes tú Ay, ¿por qué tengo que usar el arma yo? ¿No eres tú el que debería de pelear contra él? ¿Qué quieres decir? Pues ya sabes Tú eres el que comenzó este problema Así que... Tú eres el problema Deberías de arreglarlo tú ¿Ah, por qué querría hacer eso? Porque... Vale, ¿sabes qué? Venga, vale Me haré responsable si quieres Sí, por favor ¿Y qué arma vas a hacerme? Voy a hacerte un arco rompecorazones ¿Qué es eso? Nunca he oído hablar de eso No te preocupes por ello Está bien Solo hagámoslo ¿Tienes el corazón de fuego, chico? Sí, ¿por qué? Lanza una vuela de fuego justo ahí Vale Y allá va ¡Ups! Espera Ahora solamente queda el fuego ¡No! ¡Mira! ¡Justo! Espera ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Ese arco que ibas a hacerme? Exactamente Es genial Pero no tengo flechas para esto Tienes que volver a usar la bola de fuego con estas flechas de aquí ¿Qué hago entonces? ¿Le disparo fuego igualmente? ¡Sí, chico! ¡No, espera! ¿Qué? Llevo como cinco minutos aquí mirándoos ¡Ah, Tony! ¿Nos estabas espiando? Quizá un poquito ¡Eh! ¡Dame el corazón! No, ¿por qué? Bueno, hechicero Creo que voy a hacer esto Es el hechicero de los corazones, Tony Por si no lo sabías Él los creó Bueno, da igual lo que sean Las flechas Vale Está bien Voy a hacerlas justo por aquí ¡Auch! Espera Esto quema muchísimo A ver, ¿qué hay por aquí? Espera ¡Tony! ¡Wow! Estas flechas son increíbles ¡Eh, Tony! ¡Que te las demos en la mano! ¡Vamos! ¡Eh, tú! ¡Devuelve las flechas! ¡Eh! ¡Ah! ¡Estoy harto de juegos! ¡Devuelve las flechas a este chico! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Las necesito ya mismo! Está bien, Dagar Bueno, aquí tienes Genial, Tony ¡No me las vuelvas a robar! ¡Nunca más! ¿Vale? Bueno, y ahora tengo el arco rompecorazones Supongo que tendré que ir a buscar a ese ladrón A ver si lo encuentro No sé dónde estará Va a ser muy complicado encontrarle ¡Espera, niño! ¡Te tengo que dar este corazón! Espera ¿Este corazón? ¿Qué es esto, corazón localizado? ¡Tienes que controlar a tus amigos! Espera ¿Qué? Tony ¿Nos estabas espiando de nuevo? Lo siento Es que me gustaría enterarme de qué es lo que está ocurriendo ¡Adiós! Espera ¿Qué? ¡Ah! No puede ser Bueno Supongo que utilizaré esto ¡Úsase el localizador con mucha sabiduría! Espera ¿Qué? ¡Qué tipo más extraño! ¡Guau! Eso ha sido increíble Espera, Tony ¿Dónde estás? El localizador se está volviendo loco Ah, vale Estás aquí Tony ¡Oh, Tony! ¡Deja de molestarme ya! ¿Sabes qué? ¡Vete por ahí! Voy a ir a donde me diga esta brújula Espera, me dice que vaya por ahí A lo mejor es donde está ese señor Tendré que buscarlo Vamos Tengo que encontrarlo ya mismo Seguir esto está siendo realmente complicado Pero creo que me está indicando justo por aquí ¡Qué raro! ¿Por qué me está llevando al aeropuerto? Bueno, en fin Supongo que tendré que seguir siguiendo al corazón localizador Seguro que me lleva hasta el coleccionista de corazones Aunque, espera Justo se está torciendo esto Como por aquí ¡Eh! ¡Tú! ¡Espera! ¿Qué haces aquí? ¿Por qué has encerrado a mis amigos? Tienes algo que me interesa Tom, sí Toma este catalejo ¡No! No quiero eso Quiero los otros dos corazones ¿Los otros dos corazones? ¿El de fuego y el localizador? Sí, justo esos dos corazones es lo que quiero Pues no los tengo para ti Porque tengo el arco de... Bueno, no sé si tú te acuerdas de tu amigo el hechicero ¡Eh! ¡Eh! ¡Que no! ¡No! Este arco es súper mortal Así que eso te pasa por haber sido tan malo con nosotros ¡Piedad! ¡Piedad! Todo menos el hechicero Tom, ¿sabes qué? Me da igual ¡No! ¡Toma! ¡Toma! ¡Espera! ¡Todos los corazones! ¡Sí! ¡Esto es genial! ¡Sácar! ¡Sácanos de aquí! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Huele como que Nacho se acaba de tirar un pedo! ¡Toni! ¡Pero si has sido tú! ¡Oh! ¡Muy bien! Veo que has conseguido vencer al coleccionista de corazones! ¡Oh, sí! ¡Es súper genial! ¡Ya tengo todos los corazones! ¡Toma! Este arco ya no lo necesitaré Por favor, puedes ir tú liberándoles y yo voy a casa a poner a buen recaudo todos estos corazones ¡Oh! ¡Claro! ¡De acuerdo! ¡Ha sido lo suficientemente valiente como para que libere a tus amigos! ¡Enhorabuena! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Qué bien, chicos! ¡Hemos conseguido todos los corazones! ¡Ahora están en nuestro poder! Tenemos el corazón gigante que nos hace gigantes ¡Uf! Aunque mejor me voy a volver a hacer pequeño porque si no, no entro bien Luego también tenemos el corazón de la velocidad que te hace rapidísimo ¡Uf! Aunque, bueno, también voy a parar con ese Luego también tenemos mi favorito, el corazón invisible Que te hace invisible y así nadie te puede ver por donde vayas ¡Dagar! ¡Pero ¿dónde estás? Tranquilo, Nacho, estoy aquí Luego también tenemos el corazón de fuego Que esto, bueno, mejor no lo voy a probar dentro de casa También está el corazón localizador y hemos encontrado dos nuevos corazones ¿Dos nuevos? ¿Y qué hacen esos corazones? Está el corazón de vuelo y el corazón de oro ¡Wow! ¡Yo quiero probar el corazón de oro! ¡Yo quiero probarlo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos a probarle! ¡Yo creo que es el primero que hay que probar! ¡A ver, voy a probarlo! ¡Wow! ¡Espérate! Para más aventuras de Nacho y Dagar, suscríbete al canal y dale a like a este vídeo ¡Sí! Además, no olvides que ahora mismo en la pantalla tienes un montón de vídeos Y estoy seguro de que todos, todos, todos te van a encantar Quiero que vayas a verlos ya mismo ¡Adiós! ¡Adiós!